Música Dios y patria buenos días, la policía nacional en coordinación con la alcaldía municipal de Chinchiná nos encontramos fortaleciendo los puestos de control para los ingresos de los vehículos y las personas al municipio de Chinchiná en este momento estamos buscando que todo vehículo que ingrese sea revisado, sea verificado queremos proteger la ciudadanía, queremos en coordinación con las diferentes autoridades de emergencia con la unidad de gestión del riesgo municipal, con bomberos, con defensa civil y con Cruz Roja hacer todos los protocolos establecidos de seguridad sanitaria para proteger a los chinchineses Música 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 Música